Y me ha vuelto a pegar y lo ha cogido Salabro, vaya bicho Vaya bicho a rato Vamos, ¿cómo lo ha pillado, tío? Primero me ha... Ha pillado, tío, y lo ha cogido Vamos, Nico No falles, ¿eh? Tú ponlo y yo lo meteré Mira, ahí viene Lo voy a arrastrándolo, ¿dónde viene? Es grande, ¿eh? Mételo ahí Tú déjalo que yo lo meto Mételo ahí, mételo ahí Mételo ahí, tío Mételo Buena Buena, chavales Joder, bien gordo, ¿eh? Aguanta ahí ¿Qué me enseñamos? Un cancerbero, justo Chavales Vaya, joder Ahí está Buah Vaya camarazo Arriba